Yo ahora mismo sería muy difícil recordar exactamente las sensaciones que yo tenía en aquel momento. También yo tenía una pelea con el otro guitarrista, que es un chaval excelente, Fernando del Olmo, Mario del Olmo. Lo tenía una pelea con él porque tenía un equipo mucho más potente que el mío. Entonces yo tenía un Vox de 50 vatios y él tenía un Marshall de 200. Y me ganaba casi siempre en las peleas, ¿no? No sé, en fin, es una anécdota, puede ser que influyera algo eso, no, no me acuerdo bien. Pero es posible que echara de menos mis orígenes, ¿no? Porque yo soy un guitarrista, bueno, muy hecho a la base de Richie Blackmore y de Párpol y de Hendrix. Y la onda de asfalto es posible que tirara más hacia un rock pop más o menos definido. Y entonces sí es posible que me sintiera un poquito demasiado, demasiado supeditado, ¿no? A cierto tipo de formas. Aparte yo le gustaban mucho las voces. A mí también, ¿no? Hacíamos cosas de Croyville Steel Nash, por ejemplo. Se me había olvidado. Hacíamos varios temas de Croyville Steel Nash muy bonitos. Y no sé, es posible si que echara de menos un poco más de bestialidad en el escenario, es posible. ¡Suscríbete! 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 Barón Rojo, yo produje los tres primeros discos de ellos, fue un honor, fue historia y ha sido la banda más grande del rock español en toda su historia, por virtuosismo y por talento. Desgraciadamente se partieron, el mejor letrista y compositor cartezano se marchó y quedaron los dos virtuosos, los hermanos, todo Armando, un tipo tocado por los dioses para tocar la guitarra. Ninguna banda española dio tanto prestigio a nuestro rock como Barón. Yo hice la gira de ellos por Inglaterra, lo realicé, editamos en Japón, estuvimos en Europa, lo más grande. No ha habido banda que no se moleste a nadie porque está ahí, la historia está ahí, no miente. Y yo sigo siendo periodista, o sea, a mí no me pueden contar la historia de otra forma. Porque yo llevo desde el 68 haciendo radio y todavía en el 2003 sigo dirigiendo revistas, sigo haciendo radio y sigo en el ojo del huracán. No solo aquí, sino en toda Latinoamérica, no me pueden contar otra cosa. Tanto en Latinoamérica, en el mundo como en España, Barón Rojo ha sido la banda más grande que dio la historia del rock español. El concierto de Barón Rojo vivo que se hizo en el pabellón del Real Madrid, llenamos dos días el pabellón del Real Madrid, metimos unas 14.000 personas a los dos días. Se hizo gracias a que nuestro mánager Jesús Caja tuvo los cojones de poner su dinero para traer una unidad móvil de Inglaterra que se grabara en directo y Zafiro no apostó absolutamente nada. O sea, nuestra compañía de discos fue absolutamente cobarde, timorata y luego se apuntó al éxito. O sea, una vez que salió bien el concierto, una vez que rindió beneficios, una vez que todo salió estupendamente, Zafiro fue doble disco de oro. O sea, que fíjate qué buen negocio hizo Zafiro con nosotros. De ahí pues el famoso Alfonso Arteseros, que todo el mundo conoce, el rey de la imagen, pues nos grabó unos vídeos acojonantes, con 5, 6 cámaras, 7, 28, pues yo veía cámaras por todos los lados. Y luego Zafiro no lo quiso sacar porque a lo mejor le parecía muy caro sacar un vídeo, fíjate. Fíjate qué visión de futuro tenía esa compañía. Tanto rezar el rosario. Más información en el video. ¡Gracias por ver! 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 el cielo seguramente, pues estaba de rockera jovencita otra vez y bailando con San Pedro. Bueno, pues aquello como era una efemérides, de alguna manera, porque era la primera vez que se hacía una producción de este tipo, pues contó con la presencia como invitados de muchísima gente, muchísima gente, algunos entrañables, otros simplemente compañeros que estuvieron por allí. Yo creo que el heavy para mí, y cualquier otra forma de rock, es un intento de acercarse a una forma de la verdad hecha música. Creo que no hay otra forma de comunicación más directa que el rock, creo que eso se ha dicho ya muchas veces en canciones, lo hemos dicho en declaraciones públicas, y creo que en este caso no hay nada más que asomarse a este pabellón, repleto de gente para darse cuenta que lo que la gente quiere en realidad es conectar y pasarlo bien con la gente que consideran de su misma, de su misma, bueno, forma de pensar. Yo estoy encantado de que el rock por fin en este país, pues pueda congregar a tanta gente y que además de congregar a muchísima gente, pueda congregarla alrededor de unas intenciones que para mí siempre son maravillosas, que como decía antes, es la intención de la comunicación. El rock'n'roll es un fenómeno, una explosión, en el que tiene más importancia la reacción visceral que el planteamiento cerebral. Musicalmente arranca de raíces que vienen del rhythm & blues y ese tipo de cosas. Bueno, yo creo que el rock'n'roll es una cosa que hay que sentirla y oírla, no explicarla. La vida es lo más importante, el rock es vida, y el rock es cultura, y el rock es testimonio, y el rock es lo que nos hace vivir más, más y mejor. Y la religión. O sea, todo, lo que es que todo. El rock es la manera de quitarte las cosas de encima. La vida, todo lo mejor. La voz, el heavy metal, lo mejor. La voz, el heavy metal, lo mejor. Pero para todo, es todo. El rock, el heavy metal, es todo. Pues nada, colegas, que la música del rock es nuestra época y que toda la juventud tiene que ser rockera. El heavy para mí es mi religión, es mi vida, mi forma de ser. Me parece que es una forma de seguir estando vivo, que ya es bastante importante. O sea, esto es que es un rollo de booty, ¿no? Está de alita. Está de puta madre, balón rojo sobre todo. ¿Qué pasa? ¿Estáis contentos? Porque yo estoy muy contenta con esa juventud. Así tenía que ser todas las personas mayores. Tengo 83 años y me gusta. El heavy, el rock, el rock, y los sevillodas, y Miguel Río, y Ramoncín, y Obú, y Lodeño, y los topos. Todos, todos, para mí, muy contentas. Yo creo que la que más sabe de heavy en España es la abuela. Bueno, para mí, el heavy y el rock es lo mismo. Fundamentalmente es que pasen las cámaras y lo vean, pero también, de cualquier forma, el heavy metal es la más auténtica expresión de la gente ahora mismo, sobre todo la gente joven, más joven, en estamentos bastante industrializados, y con gente con mucha fuerza. Eso es el heavy metal, pero pasen y lo vean. ¿Y qué opinas de los varones rojos? Para un ir más que gracia de acá, para dar a lo que un brote que yo. ¿Oí? A la climática es otra bella y que si le da un aire leque, pero la fila regresa a esos mayriques, no da listo a sol, en cara más calor. Resistiré fue una canción que, cuando estábamos grabando la base en el Kingsway Recorders, a pocas horas de grabar la canción, o sea, a pocas horas de grabar la voz, yo, no tenemos la letra hecha. Yo tenía una idea de lo que quería decir, de resistir, de los criminales, de los políticos y tal, y entonces, con ayuda de Carol, que Carol siempre ha sido, vamos, la letrista maravillosa, siempre ha sido la varonesa, ha estado ahí en la sombra, pero ha sido importantísima para el varón. Yo diciendo a Carol, quiero que digas esto y esto, y Carol lo ponía, que es mucho más difícil hacer una letra así, ¿eh? Hacer una letra así tiene mucho más mérito que el que tú digas a alguien, mira, hazme una letra de tal título, y te lo hacen, ¿no? No, hazme una letra con la métrica que yo te digo, con las palabras que yo te digo, y con, en fin, con los compases que yo te digo, eso es mucho más difícil, y Carol tiene el mérito de haber hecho eso, ¿no? Entonces, entre los dos hicimos la canción de Resistiré, la letra, y a las pocas horas se grabó en el Kingsway Recorders, y la verdad es que es una letra dura, es una letra dura, pero es una letra que sale de las vísceras, ¿no? Porque, bueno, por desgracia no ha cambiado nada el panorama, quizá vaya peor, el panorama del poder y de, bueno, eso es lo de siempre, ¿no? Siempre será así y siempre ha sido así. ¡Gracias! 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 Ordenáis a los profetas que hablen de la guerra mundial Lleváis siglos maquinando el final de la humanidad Y queréis hacer creer que os importa nuestro bien Pero oculta en el disfraz hay un alma mortal Nos habláis de su misión, nos pedís resignación Pero no me dejaré engañar Resistiré, resistiré hasta el fin Resistiré, resistiré hasta el fin Resistiré, resistiré hasta el fin No maldigo vuestro crimen, sé que lo tendréis que pagar Y no servirá el dinero para remediar tanto mal Contra vuestra coacción, surgirá la reacción La sangrienta cuenta atrás, se tendrá que parar Aunque siempre vigileis y mis datos cogeséis Es tan fácil hacerme callar Resistiré, resistiré hasta el fin 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 Gracias.